Música Al iniciar el año, la profesora de música nos enseñó la transversalidad de la música, que cruza no solo todas las asignaturas, sino la vida misma. Llevemos entre todos la música a los nenes y nenas de tercer grado de la escuela primaria. El objetivo era doble. Por un lado queríamos unir a nuestro curso y por el otro queríamos hacer un proyecto solidario para unir las dos entidades educativas. Música 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 Después que los chicos se retiraron, ellos pintaron unas copias de los instrumentos musicales, aparte de pintarlas, colocaron el nombre de cada instrumento musical, hicimos una galería donde estuvo colgada en el aula. Música 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 Música